La legislatura entregó los premios Lola Mora a 10 mujeres destacadas de la cultura neuquina. En la quinta edición se realizó un homenaje en memoria de la poeta y ensayista Irma Cuña. Todas estas mujeres son las mujeres de nuestra tierra a las que queremos honrar por su producción, y por esa construcción de la identidad neuquina que es tan importante para nosotros, para los que fueron antes y para los que vendrán.